Muy contentos porque arrancó esta obra tan esperada por los vecinos del norte. Ustedes saben que siempre decimos que estos barrios se hicieron sin la infraestructura que se necesitaba. Se hizo una casita muy digna, pero en un lugar en el que no había avenida, no había agua potable, no había ni siquiera colectivo en su momento. Y esos servicios se están trayendo. Hace algunos años que ya tenemos agua potable, mantuvimos en la medida de lo posible Peñalosa, pero hay que transformarla en una avenida con pavimento de hormigón, con buenos desagües, con una ciclovía, con iluminación y con vereda. Eso es lo que ya comenzó desde el norte, desde el límite municipal hasta Gorriti, son más de 2 kilómetros. En esta primera etapa, la mano oeste, para que ya tengamos una de las manos en el sentido norte-sur, y luego se hará una segunda etapa, que es la vía este. Mientras tanto, por supuesto que también están en marcha los desagües. No hacemos como en el pasado, avenidas que se dejan los desagües para más adelante y después se transforman en avenidas que son ríos o mares, sino que hay que hacer los desagües correspondientes. En este caso, ya comenzó la obra de desagüe para tomar el troncal de Quiroga, y además va otro troncal a la altura de calle El Sable. Y bueno, también hay otras obras en la cuenca, que es la más grande de la ciudad, esta se llama Cuenca Roca, con bombas que se están repotenciando en la zona de la salida, y unas alcantarillas y otras mejoras puntuales, pero que van a significar un gran alivio, además del canal Las Mandarinas, que ya se está haciendo también, que está al norte, está fuera de la jurisdicción de Santa Fe, pero esa era agua que en las lluvias muy intensas terminaba viniendo a la jurisdicción de Santa Fe.